Si quieres un poco de mí, me deberías esperar Y caminar a paso lento, muy lento Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento, más lento Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo, levantar vuelo Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez más lento Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Si me hablas de amor, si suavizas mi vida Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo